Música Señores, gracias por continuar esta mañana. Miren, recibí una... digamos, que los datos que nos ofrecía era una pareja que tiene un colmado y es en San Cristóbal. O sea, son gente comprometida con su colmado, están vinculados a los negocios de colmados. ¿Cuál es el dato? El dato que ellos dan es que recibieron propuestas para alquilar el Berifón destinado al cobro de las tarjetas Superate. Como recordarán, aquí había un programa Comeré Primero, no sé cuánto, y le fueron cambiando los nombres. A fin de cuentas es una manera del Estado devolver un dinerito a familias de escasísimos recursos. Le dan 1,650 pesos. Entonces, en ese caso, recibieron la propuesta por parte de unas personas que se presentaron en un vehículo muy bien, excelente, a proponerles que ellos alquilaran el Berifón. Y le decían que se le pagaba diariamente y que era por un tiempo limitado. Vi que alguien publicaba también, medio publicaba, de una situación parecida. Digo, ah, pero mira, esto era muy común. Una señora que dice que le ofrecieron hasta 300 mil pesos, primero 200 mil y le aumentaron 300 mil pesos. Y le decían que ella le alquilaba el Berifón en horas de la noche, que ellos lo pasaban, y que eran dos hombres en una yipeta, dos hombres bien vestidos, una yipeta, que se presentaron a ese colmado. La verdad es que parece que hubo operativos de gente por distintos colmados en distintos puntos del país. Eso todavía, todavía, todavía hay falta gente. En este momento, las personas imputadas son dueños de negocios, dueños de colmados y dueños de almacenes que prestaron su Berifón o que ellos estaban ahí cuando lo pasaron, pero de todas maneras hay gente que prestó su nombre para que fuera posible cometer el fraude. ¿De qué se trata? El gobierno dice, bueno, tú eres un pobre de solemnidad, no tienes ingresos, porque son todas condiciones, hacia la gente más pobre. Yo te voy a dar 1,650 pesos todos los meses. Y por ahí también se daban otras cosas, cuando se aumentó en un momento determinado, cuando se requiere dar algo en Navidad, le están poniendo, tienen un sistema de llegar a esta gente y evitar un poco las aglomeraciones y demás. Entonces esa persona con esa tarjeta va a comprar un colmado, no puede comprar cualquier cosa. Yo me imagino que si los colmaderos están tan corruptos, puede ser que vayan y cambien una tarjeta por Romo y le diga, mira, pon ahí que yo compré bichuela, que yo compré pollo y que yo compré arroz y dame tres litros. Porque si le alquilan el verifón, ¿qué más da que lo mismo sea arroz que romo? O sea, esto es un problema serio. Y nos estamos enfrentando a ese problema porque, según lo que yo tengo entendido, no es la banca la que selecciona el colmado. Es el gobierno, desde su instancia, o sea, de la dirección de subsidios sociales que dice, mira, a esta persona, a esta persona, a esta persona le vamos a entregar el verifón para que se venda y si hacen contrato es el gobierno con los colmaderos y los colmaderos reciben de la banca los aparatos para hacer la transferencia. Por ejemplo, ahora mismo la banca tiene unos representantes autorizados que usted puede ir y depositar unos chelitos en banco, retirar que están en colmados y eso no ha tenido problema. Ahora, ese tipo de gente tiene que llenar un proceso, tiene que responder a un proceso, tiene que ser verificado ¿por quién? Por la banca, con los estamentos de la banca y tienen unos niveles de responsabilidad y además esos equipos tienen una verificación y una vigilancia. Lo que ha pasado aquí es que se están dando unas tarjetas que son tarjetas de bandas magnéticas más fácil de, según lo que tengo entendido, de que la gente le llama clonar, que eso tiene técnicamente otro nombre, pero que bueno, a fin de cuentas interferir con que quien debe recibir el dinero lo recibe. Entonces, ellos se reciben esto y se dedicaban a hacer operaciones. Operaciones millonarias, operaciones millonarias. Entonces, ¿quiénes son esos dos sujetos que han ido a más de un colmado que van en un vehículo que se ve bien y que son dos hombres jóvenes que van con traje? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son los que clonaron las tarjetas? ¿Dónde las clonaron y cómo fue? Esas son respuestas que faltan. Este caso, desde mi punto de vista, está bien, los colmaderos, qué bien que vayan presos porque un colmadero sabe que si va una persona y le dice, vamos a pasar esto y yo te voy a dar tanto porque era por dinero que lo hacían, él sabe que está haciendo algo irregular. Lo que pasa es que dice, bueno, como yo no voy a a ir con un cuchillo, yo no estoy buscando una pistola, yo no estoy encañonando a nadie, yo no estoy robando. Esa es su conclusión, pero ese es robo y entonces van a ser condenados. No hay dudas de que los colmaderos atrapados han dejado unas evidencias muy sólidas de su participación, quizás la única. ¿Por qué? Porque cuando ellos pasan, primero queda un registro y segundo, porque ellos cobran el dinero. No pueden alegar ignorancia, no es que, ah, aquí se presentó una gente y me dijo, yo pasé todos esos clientes, usted recibió también ese dinero y usted recibió un dinero que la hizo en poquísimas horas y todos sabemos lo que hay. Y los beneficiarios reales de esa tarjeta, que es el otro problema, dicen, no, a mí nunca me llegó. Uno de los problemas que está confrontando esta investigación es que los que son beneficiarios no quieren ir a los tribunales, no quieren exponerse. Ellos tienen miedo, ellos dicen que no, que ellos no van a ir. Gente que dueña del dinerito de los 1650 dice que no. La gente debería poder tener garantías y poder ir más, o sea, contar qué impacto ha tenido en la vida de la gente lo que aquí se ha hecho. Pero sí quiero repetirle, yo aprovecho, porque yo sé que este programa lo ven a veces en ciertos sectores, para decirle a todos los colmaderos, sepan que si ustedes hacen ese negocio, se sabe, todavía, todavía el domingo pasado había gente haciendo propuestas. propuestas. O sea, el escándalo está arriba y aquí hay gente que está tratando de hacer propuestas. Me dijeron de un caso, por ejemplo, en Santiago, entonces las autoridades van a tener que ponerse las pilas claras decididamente y ir a la raíz de ese asunto. La raíz no está en el colmado. No. En el colmado está el verifón para pasarla. Pero la raíz del problema, no, no es el colmado. ¿Dónde y cómo consiguieron las tarjetas? ¿Cómo fue que identificaron un lote de numeración secuencial? Es decir, no es que yo tengo la tarjeta número 6 y me voy a Barabón y consigo la tarjeta número 12. No, 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 no. Es que del 1 al 12 yo la tengo todas. Y en este último operativo fueron tarjetas de un mismo lote. Taquiti, 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 taquiti. Entonces, eso de algún lado salió junto. Porque no es en el colmado que la vas a encontrar junto. No es en un barrio donde la vas a encontrar junto. Salió junto. Entonces, ¿cómo fue, cómo estas personas que dicen están yendo y que van a colmado a proponer negocios? ¿Tuvo acceso? ¿Cómo lograron crear esa base de datos? ¿De qué manera fue ese el gran desafío? Un caso muy doloroso, un caso muy penoso, pero sobre todo un caso que alerta. Atención a los colmaderos. Yo vi a uno de los detallistas decir que se oponían a que se llevara al supermercado, pero en realidad si siguen como van, que se lo quiten a todos, lo lamentamos, es una pena que tengan que pagar unos con otros y que hagan una depuración más concienzuda. Así que lo mejor será que el sector comercial, el sector que vende al detalle y todo lo demás, incluso salga a dar charlas a sus clientes a decirle, mire, aquí nadie es bobo, aquí todo el mundo se va a enterar, aquí hay sistema para saber si usted pasa, si usted vende el verifón. Y luego un seguimiento a la gente que tiene, un acercamiento, porque quiero decir que gente en activo recibe propuestas sin haber estado metida en el lío. y ya aquí hubo antecedentes con eso, yo le mostré aquí, son 40 personas las procesadas en el país por el tema de la alteración de las tarjetas, de la clonación de las tarjetas o por tratar de engañar al programa Súperate, de alguna forma, un crimen horrible, porque es un crimen contra los que no tienen nada, es contra el arroz que tiene una familia, es contra el chin de pollo y el chin de aceite. Alguien me dijo a mí que está vinculado a ese quehacer de ese programa, me dijo, mira, lo menos que nosotros pensamos es que iban a tratar de robarse 1,650 pesos. Es una corrupción poraz y es una corrupción rastrera, es una corrupción súper dañina, toda la corrupción siempre hace daño, pero en este caso es contra gente que lo único que tiene son esos 1,650 pesos, esa gente merece respuesta y yo espero que encuentren a los que andaban en sus vehículos, que andaban, dicen que en una jipeta o algo, porque además en los colmados ya hay cámaras y si no hay cámara en el colmado hay el frente. Los que están presos deben negociar y decir quién fue que le dio, quién fue que le pagó, puede ser el ministerio público, un acto y con estas personas que están detenidas, que son colmaderos, decirle, bueno, pero cuando tú te metiste en ese negocio, sabemos que no fue que se te prendió el bombillito y decidiste, ay, yo tengo tarjeta, la voy a pasar, no, a ti te lo propuso alguien, te trajeron una tarjeta, respondiste una logística, devolviste un dinero, recibiste un dinero, hiciste un negocio, ¿con quién hiciste el negocio? Cuéntanos y en qué fecha fue y documentar lo más posible. El gran desafío de este caso va a ser documentar de arriba abajo, pero también buscar nuevas medidas. Hay una serie de medidas que están adoptando ahora las autoridades que dicen que van a corregir, pero evidentemente hasta hace una semana esto era de lo más vulnerable. Yo hago una pausa, creo que es la última y regreso de una vez para terminar junto a ustedes la cosa como es. ¡Suscríbete al canal!